En un sencillo acto realizado en el patio de honor de la Escuela Primaria, General Erlali Gutiérrez se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa del 102 aniversario de su toma de protesta como Presidente de la República, de conformidad con los acuerdos de la Convención de Aguascalientes. Debemos centrarnos en los principios que le dieron vida. Resulta ingrato y por demás relativo narrar la historia como si fuera una novela donde las pasiones primitivas impulsan los actos humanos por mera ambición de poder y riqueza, sin objetivos ni proyecto de nación. No fue gratuito el origen de la primera gran revolución social del siglo XX, gestada en México desde Coahuila. Su origen nace de una idea de nación a partir de dos grandes movimientos ideológicos, el maderismo y el carrancismo. Uno de los alumnos de la Escuela General, Eulali Gutiérrez, hizo una breve reseña del revolucionario. 20 de noviembre de 1910, con el grado de Capitán I otorgado por don Francisco I. Madero, tomó las armas para practicar activamente en la Revolución Mexicana, con importantes logros militares para la causa en los estados de Coahuila y Zacatecas. En febrero de 1911, tras la ocupación de Saltillo, integra una junta revolucionaria que gobernaría el municipio y de la cual formaría parte Rafael Cepeda, Francisco Cos, Abraham Cepeda y Luis Gutiérrez Ortiz. El evento fue presidido por la secretaria de la Cultura, Ana Sofía García Camil, la secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales Gutiérrez, nieta del general Eulal Gutiérrez Ortiz, el diputado Armando Luna Canales, bisnieto del general, así como familiares y otros funcionarios estatales y autoridades militares. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.